NSE Producciones presenta Vamos de camino Te ofrecemos variadas entrevistas sobre temas de espiritualidad y filosofía aplicada a tu vida práctica. Como discípulos de Jesús, vamos de camino. La Ciencia del Universo Si no somos mejores. Y precisamente este programa, en concreto el tema de hoy, lo van a captar enseguida, dentro de un ciclo dedicado a la gracia, explicado aquí por el doctor Eudaldo Formen, en una publicación, en un libro que ha titulado Sabiduría Cristiana, Fe, Gracia y Libertad, publicado en Edicep. Doctor Formen, le damos las gracias también nosotros por estar aquí presente de forma tan perseverante, que es lo que más nos ayuda. Porque entonces vamos siguiendo una trayectoria y nuestros oyentes mucho lo agradecen. Pues gracias a ustedes por esta oportunidad de poder difundir lo que es en sentido pleno la sana doctrina. La sana doctrina de santo Tomás, que es en definitiva una explicación de la doctrina de la Iglesia, que es la doctrina de Cristo, que es la verdad. Muy bien dicho. Sana y salutífera. Hoy en día que buscamos alimentos saludables, pues yo creo que este lo es para el espíritu. Hoy le vamos a hacer al doctor Formen, le vamos a presentar una pregunta que él también, preparando el programa, nos lo ha propuesto. Es la famosa pregunta que yo creo que es muy rara la persona que nunca se la plantea, ¿verdad? Otra cosa es que luego no quiera contestar o no profundice. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿De dónde viene el mal en nuestro mundo? El mal que es la experiencia dolorosa, universal, es decir, de todos, que está presente en nuestra historia, querámoslo o no, lo experimentamos de mil maneras. Basta ver un noticiero, basta vernos a nosotros mismos, como nos decía el doctor Formen el otro día, y experimentamos la presencia, la existencia del mal. ¿Qué es el mal y de dónde viene? Porque la gran pregunta de algunos que no consiguen entender, pero si Dios es tan bueno, si Dios nos ama, ¿por qué existe el mal? Así lo plantean a grandes rasgos. Sí, y bueno, para continuar con la serie que estábamos viendo, de la gracia y las emociones, esta fuerza que envía Dios, una fuerza natural que mueve todas las cosas, y con una fuerza, con una emoción, con algo que pone en movimiento, que en marcha todo, que lo mueve acomodándose a la naturaleza de las cosas, las cosas necesarias, las mueve de una manera necesaria, y lo libre, como es nuestro espíritu humano, lo mueve libremente. Pero Dios, el movimiento, la fuerza que mueve todas las cosas, pues es universal, es general, y también es por bondad, porque podría no haber creado, es decir, el misterio de la creación, pues se explica por la bendad divina, lo mismo que el misterio de la redención, que son los dos grandes misterios que tenemos enfrente en nuestra vida, la creación, o sea, el mundo, y la redención, la salvación por Cristo. Los dos son fruto del amor, del amor de Dios. Ahora bien, precisamente porque Dios quiere el bien por este amor, porque pone en marcha las cosas, y ha creado las cosas según la naturaleza, y diríamos, les da la energía, les da la fuerza. Les da unas leyes también. Exacto, de una manera constante, regular, según las leyes, ¿por qué existe el mal en el mundo? Y usted lo ha dicho muy bien, y lo comentábamos antes con el equipo técnico de este programa, que no es meramente, son grandes técnicos, grandes profesionales, pero no solamente estos, sino que se interesan mucho, mucho por lo que estamos hablando, porque son problemas humanos. Incluso creo que alguna vez hemos dicho que pueden intervenir directamente, pero bueno, en su humildad o en su profesionalidad, nos dejan a nosotros. Y bueno, pues decíamos que el mal, más que una explicación filosófica o religiosa, es una experiencia universal. Usted lo ha sugerida, es decir, en todas las culturas, en todas las épocas, en todas las edades, en todas las condiciones humanas, todo el mundo experimenta el mal y el sufrimiento, desde muy pequeños. De manera que, bueno, es una experiencia universal, que igual que tenemos esta ansia de felicidad, que es una ansia de Dios, porque solamente en Dios se encuentra la felicidad, porque solamente Dios es trascendente, solamente Dios está fuera de este mundo, y no hay nada de este mundo que nos pueda dar la felicidad plena. Son copias, son imágenes de la felicidad y duradera. Pues igual que hay esta experiencia universal, que todo el mundo quiere ser feliz, y a veces equivocándose, creyendo que la felicidad está en la salud del cuerpo. Si yo voy mucho al gimnasio, no quiero decir que no haya que hacerlo, pero lo ponen como lo máximo, como el fin último, como el bien supremo. Todo esto demuestra que hay un afán de felicidad, pero al mismo tiempo hay esta experiencia del mal. De manera que podemos decir que el mal está presente, ha estado presente siempre en la humanidad, y está presente en nuestra historia, está ahí. Y bueno, podríamos, creo que es lo que me ha preguntado, igual me he ido del tema. No, no, para nada, que si es Dios el autor del mal. El autor del mal. Bueno, como Dios. ¿Cómo puede ser? Claro, como Dios es autor de todas las mociones, parece que Dios haya hecho el mal, pero podríamos también pensar que el mal es un poder que es independiente de Dios. Es decir, que Dios no puede, lo cual es absurdo, porque supondría que no hay un único Dios, que no hay un creador. Es decir, que en algunas sectas, como los maniqueos, es lo que pensaron. Es decir, bueno, pues tiene que haber un Dios malo. Lo que sí es verdad es que nosotros tenemos la experiencia también que, bueno, en el mal, dejando aparte nuestra responsabilidad individual, parece que el mal proceda de un poder, de un espíritu maligno que dirija al mundo, que lleva las cosas. Y podemos decir, bueno, pero ¿cómo puede haber tanto mal? ¿Cómo personas pueden cometer esto? A veces sin fijarnos que nosotros somos capaces de todo el mal. Y esto es verdad. Y el Papa Francisco lo ha dicho varias veces últimamente que, bueno, que existe el demonio, que el demonio incita, que engaña al hombre, que nos tienta, aunque el hombre es naturalmente libre y puede, con la gracia de Dios, triunfar sobre estas tentaciones, pero es cierto de que hay un mal externo. Ahora bien, el mal del que tenemos más experiencia y que también diríamos es otra causa, y lo ha dicho también el Papa Francisco, está en el corazón del hombre. Es decir, en su interior, en las actitudes que tenemos nosotros, egoísta, tenemos este afán de placer, de poder, todo esto produce el mal. Incluso, a veces, no hacemos el mal directamente, pero somos cómplices del mal. Colaboramos con él, o por cobardía, pues capitulamos, dejamos, y en todo caso, nos va, y esto es algo que el Papa también insiste mucho, Papa Francisco, se nos va convirtiendo el corazón duro, tenemos un corazón de piedra, que ya no nos conmueve nada, que nos habituamos a este mal. Y, bueno, pues, ahí está el origen del mal, lo cual no quiere decir que no se pueda combatir, que debamos combatirlo, y que tengamos que luchar para que, y la Iglesia siempre lo ha enseñado así, y en todos los males, y en toda la, no sé, para luchar por un mundo mejor. Pienso, por ejemplo, en la doctrina social de la Iglesia, tantas veces desconocida, que para que haya justicia, para que haya paz en el mundo, para que haya una mayor convivencia, el Papa, que tiene un corazón, el corazón de Cristo, un corazón cristiano, un corazón de Papa, se conmueve, lo vemos muchas veces, y lo curioso es que esto sea noticia, es decir, que el Papa llore, que abrace un niño que está sufriendo, bueno, estos ejemplos que ha dado tantos, que se preocupa por las guerras, por las persecuciones, por la Iglesia, bueno, de todos los males que hay en el mundo. No se acostumbra. No, no. Y lucha y hace lo que puede. Claro, claro. Y esto es lo que hace también la Iglesia. Muy bien, muy bien dicho. Es verdad que tiene mucha razón, doctor Formen, y yo creo que todos nos podemos examinar. En esta pregunta que nos hacemos sobre el origen del mal, como un poco reclamando, diríamos, ¿no? ¿Quién es el autor del mal? A ver, ¿cómo es posible que haya un Dios que permite este mal? Entonces, el doctor Formen nos está invitando, junto con la doctrina de la Iglesia, a observarnos a nosotros mismos, y decir, aunque incluso yo pueda decir que no he matado a nadie, ni que quiero el mal a nadie, pero muchas veces con mi pasividad, con mi propia cobardía, con mi comodidad y mi egoísmo, participo de esas estructuras de mal. O porque no perdono, o sea, hay tantas maneras, ¿verdad? Que murmuro, que critico a los demás. O sea, que nadie, yo creo que, y lo dice San Juan, ¿no? El que diga que no es pecador, miente. Exacto. O sea, que realmente es una experiencia que tenemos. Pero eso no quita la pregunta que habíamos planteado, porque, aunque ese mal esté dentro de nosotros, si Dios es nuestro Señor, no se lo estoy preguntando así con sentido de contradicción, sino que me hago el abogado del diablo, o sea, de la persona que a lo mejor no tiene fe y que se interroga. Y dice, pero aunque sea así, aunque el mal tenga su raíz en nuestro interior, ¿quién nos ha creado a nosotros? Es decir, ¿quién ha permitido que ese mal nazca dentro de nosotros? ¿Se pueden preguntar esto? Sí. Mire, para ello, yo creo que será para poner un poco de orden, a ver si vamos a ir contestando a su pregunta, que no es fácil. Vamos a distinguir que hay un doble mal, lo que llaman el mal de la naturaleza, el mal físico. Un terremoto. Un terremoto, una lluvia, pues qué sé yo, que gente que ha estado trabajando y se le pierde la cosecha por un fenómeno incluso de unas lluvias excesivas. Por el hielo, por, pues qué sé yo, un accidente, que hay accidentes y que hay familias que sufren. Bueno, pues hay un mal físico, un mal en la naturaleza, y luego hay un mal que llamaremos moral, hay un mal en el hombre, que es el que procede, que hemos dicho, del corazón del hombre. Entonces, este mal en la naturaleza, podríamos pensar que afecta a la providencia divina, incluso a la creación, porque Dios no podía... Es decir, ¿por qué las cosas se producen en el mal? Bueno, el mal en la naturaleza son fallos. La naturaleza falla. Dios siempre, Dios no falla nunca. Ha creado las cosas con una naturaleza, con unas leyes, y envía unas mociones, una fuerza para que funcione. Y Dios siempre, por parte de Dios, no falla nunca. Ahora bien, de manera que Dios siempre está pendiente, hace lo que tiene que hacer, porque él mismo se lo ha puesto, no porque tenga ninguna obligación. Se lo ha impuesto de una manera constante, de una manera invariable, pero la naturaleza falla. Vamos a poner un ejemplo que nos será muy útil, que consiste en lo siguiente. Vamos a imaginar que existe una alberca, una acequia, una balsa de agua, y entonces toda una red de canales que sirven para regar los campos. Y bueno, pues estos canales distribuyen el agua. Bueno, pues el agua sería la moción divina, la fuerza de Dios. Y estos canales son las leyes de la naturaleza, que siempre van distribuyendo y las cosas van funcionando. Ahora bien, existe en la naturaleza, existen fallos, porque existe el azar, existe la casualidad, no independientemente de Dios, sino porque como las cosas son limitadas, pues hay momentos que las leyes se entrecruzan y entonces se produce la cosa, pues lo que se llama azar. Pero no quiere decir que esté fuera de las leyes de la naturaleza. Por ejemplo, santo Tomás pone, lo que hemos explicado otras veces, es el ejemplo de un señor que debajo de un árbol encuentra un tesoro. Bueno, ha sido por azar. Él quería poner abono al árbol para que creciera más y se encuentra un tesoro. Ha sido por azar. Bueno, ha sido por azar, pero había unos fines. No ha sido por pura casualidad. Porque el que dejó el tesoro allí, lo hizo por algo, para esconderlo, para venir a buscarlo más tarde. Y él, que ha hecho el hoyo para poner abono. Por otro fin. Por otro fin. Se han encontrado. Se han encontrado y entonces se ha producido el azar. En la naturaleza se producen estos encuentros azarosos, casuales. Que para Dios no son casuales. Exacto, que están en las leyes. Ahora bien, es como si en la balsa se van distribuyendo el agua por estos canales y de golpe, pues bueno, por azar, pues cayera una piedra y uno de los canales tuviera un impedimento. Y entonces no llegara el agua a aquel campo. Esto es el mar en el mundo. Se producen impedimentos. Porque además, las cosas por su uso, he dicho el azar, y también el canal por su uso, se deteriora. Las cosas, diríamos, hay azar y se deterioran. Hay fallos. No hay nada que dure eternamente. Los ingenieros lo saben muy bien. Un puente, no hay una seguridad absoluta, cien por cien. Puede fallar, se puede caer. Los técnicos lo hacen de manera que sea lo más seguro posible, que el río aguante las crecidas de los ríos, pero no hay el cien por cien de seguridad. Ahí tenemos el Titanic. Exacto. Un ejemplo. Exacto. Las cosas fallan. Fallan. Y esto es el mal en el mundo, que hay fallos. Pero ¿cómo para el poder infinito de Dios puede haber algo que lo sobrepase? Sí. Entonces podríamos pensar, hermana, por qué Dios ha hecho un mundo con fallos. Ahí, esa es la pregunta. Exacto. No podía haber hecho de tal manera las cosas para que... No fallaran. No fallaran. Serían como autómatas. Para que no hubiera mal. Bueno, Santo Tomás responde que Dios ha creado quizás una respuesta que no sé si será satisfactoria para todo el mundo. y le ruego que usted pues me lo diga también. Dice que Dios ha creado las criaturas de tal manera que puedan fallar para que exista una jerarquía de bienes. Que unas son más buenas, otras menos buenas, que unas sean mejoras de otras. Es decir, si no fallaran, todas serían con el mismo grado de bondad. Y entonces en el mundo hay una multiplicidad tremenda, no por el mal, sino porque la bondad tiene diferentes grados, diferentes medidas. ¿Y esto por qué? Para que haya una multiplicidad, para que no todo sea igual, que haya diferencias. Y el que haya diferencia es bueno porque así cada cosa diríamos refleja la bondad de Dios de distinta manera. Es decir, que las semejanzas con Dios sean distintas. Es decir, para que se puedan dar todos los grados posibles de bondad. Porque la bondad de Dios que es infinita, que es plena, no puede reflejarla una criatura. Solamente la puede reflejar Dios mismo. Que son las personas de la Santísima Trinidad, las dos personas, concretamente la segunda, que es Dios de Dios. Y entonces las criaturas para reflejar esta bondad es bueno que haya diferentes grados. Que existan distintas, semejantas. De manera que si las cosas hubiera una igualdad absoluta, solamente habría una cosa, un bien creado, porque no habría diferencias. Y entonces no habría esto que haya multiplicidad, que haya diferencias. Esto nos cuesta mucho porque nosotros tendemos a la igualdad, tendemos a... Nos cuesta ver de que hay diferencias. Incluso cuando juzgamos a los demás y pensamos pues yo de esto que he hecho yo no lo haría, yo lo haría de otra manera. Hay que hacer las cosas según yo pienso. No, no nos parece una riqueza de que haya diferencias, de que haya multiplicidad, distintas maneras de pensar. Incluso la misma la misma iglesia nos lo ofrece con los santos. No hay dos santos iguales. Cada santo refleja a Cristo pero lo hace a su manera y a su estilo. Y esto es una riqueza. Si hubiera un único tipo de reflejar la santidad pues nos perderíamos multitud de dimensiones. De manera de que los fallos en la naturaleza son consecuencia de la multiplicidad de la diferencia y la multiplicidad y la diferencia y los grados y esta diferencia es tan grande que nosotros nos parece que podemos pensar bueno ¿por qué hay esta cantidad de millones de especies de insectos? ¿Por qué el universo es tan grande? ¿Por qué hay estas diferencias de temperatura? ¿No podría ser todo más sencillo? O sea nos parece tendemos a claro lo queremos simplificar todo a nuestra diminuta medida. a nuestra medida bueno quizás esto no responde totalmente pero es un intento de dar esta respuesta porque Dios es un misterio Dios nos trasciende y bueno pues no lo podemos entender nunca del todo esta es la máxima la máxima o sea la solución por lo menos que de nuestro entendimiento que yo he leído de otros autores es la más convincente esta de santo Tomás que está implícita en san Agustín de que el mal es diríamos en la naturaleza son necesarios estos fallos para que bueno respandezca la bondad de Dios se manifieste Dios lo cual no quiere decir que no podamos ni debamos rezar para que estos fallos no se produzcan es decir uno puede rezar si ve que los como se llaman los ojos del puente ya están muy llenos de agua que el río ha crecido muchísimo pues para que Dios haga que envía una moción haga un milagro y el puente aguante y no inundé todo el pueblo podamos pasar lo que sea es decir esto es bueno es muy cierto esto porque a lo mejor algún oyente le puede sorprender lo que usted acaba de decir y pueden pensar como rezar para que no se dé una consecuencia física de las leyes físicas de que si el río está creciendo no nos haga daño pedir un milagro pues sí recientemente hablaba con tuve la suerte de poder entrevistar a Sorin Manuel de Medjugorje y ella nos decía que ha conocido casos y que debemos que Dios lo quiere que por la oración se puede conseguir por ejemplo que no haya que parar un tsunami o cosas así porque realmente en la Sagrada Escritura y en la vida de los santos encontramos ejemplos entonces mire con este este diríamos especie de objeción o esta cuestión que hemos introducido se hace todavía más misterioso el tema porque doctor Formen lo que nosotros llamamos mal es una visión también muy reductiva porque yo soy un agricultor y entonces yo llamo mal a lo que echa a perder mi cosecha pero resulta que esas lluvias o ese granizo son necesarios para el ciclo vital a nivel planetario entonces a mí me ha a mí me ha hecho entre comillas mal pero yo soy solo un no sé si me explico sí San Agustín entonces es un mal esa es la pregunta es realmente un mal lo que yo llamo mal sí San Agustín que vivió profundamente este problema y que lo sufrió en su vida piense que murió su madre su mamá en el momento que él se había convertido que estaba muy unido a ella Dios se la llevó también murió un hijo muy inteligente el hijo que tenía adeodato muy inteligente sufrió mucho San Agustín a veces esto lo olvidamos y San Agustín su muerte que fue cuando cuando estaban arrasando la ciudad que estaban los bárbaros arrasando la ciudad arrasando todo el mundo cristiano que había el cristianismo empezó era perseguido sí era más fructífego en el ahora nos cuesta entenderlo y hay muchísimos santos en el norte de África y después misteriosamente pues bueno pues fue primero por los bárbaros después por los musulmanes y ya nunca más o casi ya no se ha levantado hasta ahora exacto ahí vamos estamos en un momento de la historia y estamos en un punto y lo que vemos lo que nosotros llamamos mal está influenciado por nuestros intereses por nuestro momento histórico pero a nivel de toda la historia y de toda la historia de la salvación quién soy yo para decir que esto es un mal exacto San Agustín decía miren el mal es un misterio pero lo que sabemos es que Dios lo permite que lo puede impedir y se nota con nuestra oración y si nos conviene nos lo concederá si no no porque Dios de los males evita males mayores o bien de los males saca bienes de los males saca bienes es decir lo que a mí me puede y en nuestra vida ocurre lo que me puede haber una enfermedad una enfermedad y tal pues ha servido pues para no sé pienso ahora San Ignacio de Loyola que le corrió un mal un gran militar herido tiene que estar encerrado en Loyola bueno esto le sirve para convertirse y fundar la compañía de Jesús y ser un santo ¿después fue un mal? ¿aquella bala fue un mal? claro podrían haber dicho bueno pues qué desgracia qué mal qué tristeza Dios de los males siempre o lo veremos en el cielo que no sabemos que el mal nos ha impedido después pues males mayores tenemos que pensar siempre que actúa la providencia de Dios y que además algo que tenemos que hacer con Dios que incluso cuando sufrimos los males sabiendo esto que nos impide que además estos males a lo mejor son necesarios para tener otro bien para pagar nuestras culpas para que nos sirve de penitencia para redimiros para asociarnos a la redención de Cristo y lo que tenemos que hacer y que lo hacemos poco que el Papa también insiste que es que tenemos que dar gracias a Dios tenemos que dar siempre gracias a Dios y le damos pocas veces porque no tenemos conciencia de que Dios es providente que nos está ayudando si fuéramos más consciente estaríamos continuamente dando gracias a Dios esta es la respuesta ante el mal ya sé que puede sonar raro pero si se piensa bien es lo correcto dar gracias a Dios bueno ahí queda esta respuesta que es como una bomba pero es una bomba de fe de amor que necesita mucho nuestro mundo es una bomba muy audaz ante el problema del mal dar gracias a Dios ¿por qué? pues porque descubrimos que a través de lo que nosotros llamamos males Dios obra bienes mayores es curioso ¿verdad? y además existe el enorme bien que es nuestra libertad hasta pronto amigos este programa ha sido apasionante la verdad los esperamos y también al doctor Eudaldo Formen si Dios lo permite el próximo día y ¡Gracias! Gracias por ver el video.